Pantó mis manos Para agradecerte Tu bueno has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Tu bueno has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por decirme Por decirme Por decirme Por ayudarme Por vencirme Gracias te damos Señor Gracias Señor Corazón Levanto mis manos Para ir a deserirte Lo bueno ha sido Conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para ir a deserirte Lo bueno ha sido Conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por vencirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por vencirme Señor Señor mío Te adoramos Jesús amado Porque los muero con nosotros Para Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Padre Te adoramos 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 Gracias.